Dentro de los proyectos presentados por parte del Poder Ejecutivo, se encuentra uno donde hace una amplia nomenclatura de diferentes instituciones adscritas de máxima desconcentración. Una de esas es el cinema. ¿Cuál es nuestra preocupación? El tratar de hacer una fusión entre las otras instancias que se encuentran igual dentro del Ministerio de Cultura, pero que tiene un enfoque artístico de ejecución, como es el tema del Sistema Nacional de Bandas. Se pierde ese sentir que para nosotros es tan importante de la vocación de servicio y de impacto social que tiene el cinema. Las diferentes escuelas de música ubicadas a lo largo y ancho del país y que tiene una impactación sumamente positiva en niños y jóvenes no puede verse disminuida. Hoy, en reunión que tuvimos con la Ministra de la Presidencia, le hice muy clara y específica mi duda en particular en este caso y estaremos vigilantes de que en ningún momento, en ningún tipo de reorganización, el cinema quede en desventaja o en disminución.